Aquí en promoción, Mimi, que ya saben que es de aquí, hizo el favor de presentarnos a su familia preciosa, a Dita, a Blanca, que a mí me adoptaron desde hace dos semanas, cuando empezamos. Y siempre con este amor particular a Monterrey, porque también cuando veníamos de promoción fueron de los primeros lugares donde les gustamos, les caímos bien. Entonces, principiando por la familia de Mimi, Blanca y Adita, que ahorita están aquí, siguiendo con el ingeniero, ustedes saben de mi ingeniero, y el ingeniero estudió en el Tecnológico de Monterrey. El ingeniero se casó aquí, se divorció. Y quiero decirles que yo permití que me presentaran al ingeniero, porque una regia de aquí, mandó a decir que era buen hombre. Entonces, yo empecé por ahí a ver qué tal la relación, si era afortunada, con alguien del Tecnológico de Monterrey y con una regia recomendando. La regia está aquí, con la tía Kofi, festejando a Eugenia, porque este es el lugar donde festejamos Eugenia siempre. Las amigas de Cata. Y traje, es que ustedes no quieren, ahí están las amigas de Cata. Miren, sí me dijo Cata que eran tremendas. Regias también, por supuesto. Y chicos, tampoco quieren saber todo esto que les estoy platicando, pero para que vean que me significa mucho Monterrey. Y entonces, esta es la primera vez que en 37 años me acompaña uno de mis maestros. Bueno, la persona que me enseñó lo que es el amor verdadero. Un día que lo vi recién nacido. A mi muchacho, Jan Martán, que viene a acompañarme esta vez. Cosa más bella de Jan Martán, que qué creen, se enamoró, cayó redondito con una regia. Ayer conocí a Roberta y me derretí. Qué bellos son todos ustedes aquí en Monterrey. Ya no les sigo contando mi historia, pero para decirles que me significan mucho Monterrey. A todas nosotras, esta es mi historia particular. Entonces, para todos los que acabo de mencionar, y para ustedes, y para, como decía Isabel, estas personas que se están separando, por favor traten de continuar su relación por los hijos, bien, en armonía, como lo hizo el ingeniero, como lo hice yo, como lo han hecho todos ustedes, por los hijos. Y esta canción ayuda a decir adiós y dar el primer paso. ¿Les gustó mi choro? ¡Sí! Bueno, entonces esta canción con todo el amor.